Para actualizar información, tenemos nosotros un padrón de familias que ya son beneficiarias del Plan Calor, pero queremos saber cuál es la verdadera situación de cada una de ellas, y también en el caso de si hay más familias también que se puedan inscribir en el Plan Calor. Sabemos que las situaciones entre el año pasado y esta han cambiado mucho, por la cuestión económica, sabemos desde el público conocimiento lo que pasa a nivel nacional y a nivel provincial, y el aumento de precios, las tarifas y todo eso, entonces ha cambiado mucho la situación de cada una de las familias. La idea de este reempadronamiento que empezamos hoy es que nos presenten un recibo de sueldo, en caso de tener o alguna declaración jurada, servicio de luz o algún certificado de domicilio. El Plan Calor es un programa que va especialmente destinado a las familias que no tienen acceso a la red de gas, entonces lo hace la municipalidad durante todo el año, se hace con un aporte que viene de una parte de provincia, que es solamente para los meses de invierno, que serían tres meses, pero la municipalidad en un esfuerzo, como ya viene haciendo, lo hace durante todo el año, porque sabemos que hay familias que no pueden acceder todos los meses a una recarga de gas o a la leña, por ahí llegan cortos también, por lo que decía anteriormente, que te sube la leche, te sube el pan, te sube la luz, entonces es difícil llegar a fin de mes y lo que tratamos de hacer de la Secretaría de Familia y la municipalidad es acompañar a cada una de estas familias, y tratando también de ampliar en esto, de ampliar derecho y no dejarlo solo en esta difícil situación, porque ese es el trabajo del Estado. El Plan Calor consiste principalmente en una recarga de gas del tubo de 10 kilos, la provisión de leña, esto va variando, no hay cantidades exactas, porque depende también de la situación de cada una de las familias, hay familias que quizás con dos recargas de gas al mes en invierno le alcanza, o quizás más, tres o cuatro, en realidad esto es una ayuda, no es una solución definitiva, es una ayuda que viene dando el municipio para acompañar, como decía anteriormente, a cada una de las familias.